Aunque tú no me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Subro la inmensa pena de nuestra vida Siento el dolor en todo el mundo Que es tu maletina Y yo no sé que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra como vivir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me muestre el móvil Mi futura emperatriz Mi amor es tan fuerte y loco Te voy a dar un besito en la punta de la nariz Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Contigo quiero seguir Contigo me voy mi santa Porque yo quiero vivir Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir El día que tú naciste Nacieron dos cosas bellas Nació el sol Tres Nació la luna Y nacieron las estrellas Ay, dita Me quiero dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Venga, güey Venga, güey Dobla Tú ves que Es güey Es güey Es güey Es güey Es güey Venga, Lili Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Cuando vaya a mi casa Se va a sentir bonito Porque mi abuela está preparando el collar Y el sombrerito Oye, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa